Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Fortnite, como ya sabéis le estoy dando una caña que no es de este mundo, estoy muy pero que muy enganchado y es que madre mía no se cuantas horas juego al maldito juego, estoy completamente loco. Y es que cuando pienso que es el momento de descansar, me voy a la cama, agarro a Nintendo Switch y sigo jugando. Farrell no es por nada, pero creo que te estás obsesionando. En fin chicos, a lo que voy, se me ha ocurrido un vídeo muy pero que muy interesante y es que teniendo en cuenta que yo juego en Playstation 4 y creo que estoy mejorando bastante, cuando cojo la Nintendo Switch como que noto cosas un poquito extrañas, como que me da la sensación de que mis contrincantes apuntan un poquito más despacio, que no saben construir tan bien, tal vez sean imaginaciones mías, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión me he dicho, ¿por qué no? Voy a grabarme una partida de Fortnite en Nintendo Switch y que mis suscriptores puedan opinarlo por sí mismo, porque lo digo de verdad, me parece muy muy raro. No sé si Nintendo Switch comparte servidores con Playstation 4, con Xbox o con PC, pero lo digo en serio chicos, creo que las cosas en Nintendo van un poquito más despacio, así que sin más dilación vamos a reaccionar todos juntos, vamos a ver cómo es Fortnite en Nintendo Switch y vamos a ver qué os parece. ¡Let's go! Bien chicos, la partida va a dar comienzo, como ya sabéis, Fortnite, Nintendo Switch, esto puede terminar bastante, bastante mal y es que como he dicho al principio del vídeo, yo suelo jugar en Playstation 4, así que Nintendo Switch me cuesta la vida hacer todo, desde apuntar a construir, esto va a ser una risa, ¿de acuerdo? Pero sigo diciendo lo que he dicho al principio, creo que aquí las cosas como que van un poquito diferente, como que van un poquito más calmadas, ¿de acuerdo? Y es que también para empezar, por ejemplo, mirar el mando que tenemos en Nintendo Switch, la diferencia, la longitud entre ese joystick y el otro, es bastante, bastante considerable, entonces creo que a la hora de apuntar, tanto a mí como a mucha gente, le tiene que costar una auténtica locura. Eso posiblemente sea uno de los desencadenantes que haga que las partidas sean tan extrañas, ¿de acuerdo? Lógicamente no estoy hateando a Nintendo Switch ni nada por el estilo, obviamente mola bastante que podamos tener Fortnite y que podamos jugar desde la cama, pero es que, tío, supongo que habrá otro mando más especializado, porque este en concreto a mí por lo menos me está pareciendo una auténtica molestia. Vamos a intentar conseguir un arma rapidito, perfecto, no ha caído nadie con nosotros, así que podríamos coger el cofre sin ningún problema. Chicos, por cierto, aprovecho para deciros, ¿de acuerdo? Que es, entre comillas, mi primer vídeo de Fortnite grabado en 2.0, así que estoy lo que va siendo un poquito nervioso, por favor, no lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a colocar esto así, perfecto, bueno, así mejor, parre, ahora sí, y vamos a ver qué podemos hacer, sin prisas, pero sin pausas, compañero. De momento no hemos visto a nadie, ¿de acuerdo? Así que yo creo que la cosa está bastante, bastante relajadita. Obviamente, conforme voy diciendo esto, seguramente nos encontremos con alguien en lo que menos canta un gallo, pero bueno, vamos a ir haciéndolo nuestro, vamos a ir consiguiendo materiales, ahí está mi querido francotirador, ya te estaba echando de menos, lo cambiamos por el sniper y es que quiero llevar el garfio, más que nada por si en algún momento tenemos una zona de pesca, a ver si con un poquito de suerte nos puede salir algo interesante. Vale, por ahí tenemos a un tío, cuesta muchísimo apuntar, también os lo digo, pero bueno, se hará lo que se pueda. Ahí está, lo matamos, perfecto, y primera kill, ni tan mal. Vale, genial, tiene un botiquín, así que sería bastante interesante ir a por él. Vamos a intentar hacer la escalera, no sé editar, ¿de acuerdo? Precisamente en Nintendo Switch me va a costar la vida editar construcciones, así que yo creo que lo mejor que podríamos hacer es no editar nada y directamente dedicarnos a matar, porque si no vamos a tener un problema gordo. Bien, tenemos la AUG, chicos, estamos teniendo mucha suerte en el nivel del luteo, tenemos una arma morada, tenemos el sniper que creo que se me da considerablemente bien, aunque bueno, no olvidemos que no estamos en casa, chicos, estamos en Nintendo Switch y eso puede ser horrible. Vale, ahí tenemos otro cofre y ahí tenemos otra personita. Que, por supuesto, cae ante el poder de mi francotirador. Vale, bien, ni tan mal. Vamos a picar por aquí, por favor, que no me mate nadie y genial. Vale, pues de momento, chicos, dos kills, vamos a tapar por aquí, vamos a recargar el francotirador, no tenemos prisa y avanzamos. Vamos a ver lo que tenía nuestro amigo, ¿de acuerdo? A ver si con un poquito de suerte, mientras le estoy luteando, nadie me molesta. De momento, dos kills y dos francazos, lógicamente porque, como podéis observar, no tenían escudos. Así que las kills han sido bastante, bastante facilitas. Luego quedan 40 personas con vida, tenemos el fusil morado, una escopeta gris que deberíamos cambiarla en cuanto podamos, porque si no, en distancias cercanas nos van a destrozar. Y un fusil de sniper que también podría estar mejor. A ver si con un poquito de suerte podremos encontrar el fusil de francotirador azul. Aunque bueno, uno morado tampoco diría que no. Pero obviamente, chicos, no vamos a tener esa suerte. ¿Os podéis creer que estoy echando de menos Fortnite en PlayStation 4? Lo digo de verdad, es que se me resbalan incluso los dedos en este mando tan extraño. Pero bueno, es lo que digo, quería hacer un vídeo diferente, un vídeo peculiar y que cada vídeo de Fortnite que os traiga sea diferente el uno del otro. Y creo que bueno, experimentando una pequeña experiencia en Nintendo Switch puede estar bastante divertido. Vamos a coger nuestra querida lancha y justamente conforme la cogemos la zona nos acaba de indicar dónde tenemos que ir. Así que estupendo, madre mía, parece ser que este gameplay quiere que lo completemos al 100%, que lo completemos y que nos llevemos la victoria. Y si es que así da gusto las cosas como son. Vamos a ir por aquí por ejemplo y ahí está, perfecto. Vamos a llegar al autocine. Posiblemente en el autocine tengamos gente chicos, así que nos vamos bajando y yo creo que estamos preparados para un enfrentamiento más o menos complicado. 100 de escudo, 100 de vida, ni tan mal. Mientras no me disparen por la espalda, yo creo que estamos preparados para cualquier cosita. Tenemos un botiquín, vale, vamos, vamos, vamos. Solo espero que no se me siga resbalando el dedo porque de verdad os digo que es horrible. Vale, perfecto, creo que le hemos dejado sin escudo. Amigo, que estoy detrás. A lo mejor no te has percatado. Vale, tal vez este aquí le podamos dar. Dime que sí. Ahí está, lo matamos, perfecto, bien. Pues llevamos 3 kills chicos. Esta ya me ha gustado un poquito más. Echaba en menos una aquí la sida, ¿verdad? Vale, vamos a taparnos por aquí. No queremos ninguna clase de problema, no queremos que nos molesten. Y tiene un escudito, cosa que me va a venir genial. Esto es una escopeta. Necesitamos una escopeta. Y esto es precisamente una escopeta. Vale, bien. Vale, pues de momento 3 kills. Esta me ha gustado muchísimo más. Avanzamos y continuamos. Continuamos para bingo. Tenemos 3 escudos, pero ¿dónde iba el puto loco? 3 escudos. No me voy a quejar. Muchas gracias amigo. Intentaré aprovecharlos lo máximo posible. Aunque también os digo que creo que al final de partida como que va siendo mejor las mini potis, ¿no? Porque te puedes echar 25, 25, 50 total en mucho menor tiempo que el escudo clásico que es el que llevamos ahora. Pero bueno, no voy a decirle que no a 3 escudos, lógicamente. Si veis que de repente comento lento, chicos, es porque estoy un poquito avispado en el mapa, ¿de acuerdo? Es que lo digo de verdad. No sé cómo hablará el resto de gente, pero a mí me cuesta muchísimo hablar, apuntar y comentar a la vez. Es horrible. Escucho tiros. Lo que no sé es por dónde. Creo que por aquí. Sí, vamos a ver. Creo que sí, creo que sí. Creo que vamos bien, ¿eh? Creo que precisamente por aquí arriba... Madre mía, chicos. Sí, creo que sí. Creo que podemos encontrarnos con alguna cosita. Creo que ha caído un montón de loot. Míralo. A tu casa. Lo estáis viendo, ¿verdad? Ahora sí que no estoy loco, chicos. Lo habéis podido contemplar. No se me va la pinza. Es muy difícil apuntar en Fortnite. Y es que incluso mi rival lo hemos podido experimentar. Iba ladeando. No sabía muy bien cómo apuntar. Con que tengas un poquito de paciencia y más o menos seas un experimentado, cosa que yo os digo ya que no soy. Yo creo que es bastante fácil ganar en Nintendo Switch, por lo menos al principio. No sé si el matchmaking irá aumentando. Y luego, por otro lado, ponérmelo por comentarios, porque no estoy seguro. Decirme si hay servidores conjuntos. Por ejemplo, si los de Nintendo Switch juegan con los de PlayStation 4, con los de PC, con los de Xbox. Comentarme esas cositas porque a mí me da la sensación, sinceramente, de que no. Se me hace como todo demasiado lento, demasiado extraño. Pero bueno, con la tontería llevamos cuatro kills, así que no nos vamos a quejar. Vamos a continuar por aquí. Pese a que con el mando estoy bastante, bastante agobiado. Yo creo que de momento, chicos, las cosas van estupendas. Ah, tío. Soy muy malo con el sniper en este juego. Bueno, en esta plataforma. Soy muy, muy malo. Voy a cambiar de material. Y voy a intentar con ladrillo. Así le costará un poquito más tirarme. O incluso podríamos hacer... Me ha dado. Madre mía, que sí me ha dado. La madre que me parió. No sé cuánta vida le quedará, la verdad. Creo que por lo menos el escudo se lo habremos quitado. Como él ha hecho conmigo. Se me da muy mal, tío. Y encima, si corto el escudo, pues más. Esa ventanita creo que ha estado bien. Pero para un momento. Ahora mejor como que la tapamos. Vamos a colocar por aquí también un muro que me pueden golpear con el suelo. Lo bueno de todo esto es que creo que la zona le puede matar. Así que mucho cuidadito. Vale, vale, vale. Estamos bien, ¿eh? Yo creo que lo podemos matar. Con un poquito de suerte. ¡Ay, qué bonito habría sido, tío! No me voy a ir de aquí hasta que... O me mata él o le mato yo, tío. Lo siento. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hala! Ya me ha dado otro tiraco. Venga, tú también te lo comes, compañero. Pues aquí estamos. De chill, tranquilamente. Metiéndonos francazos. No hay nada mejor que hacer. Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. No sé dónde está. Fuck. No mueras. No mueras. No mueras. Vale. Vamos a echarnos el escudo en un momentito, chicos. Nos lo echamos, el escudo. Y luego el botiquín tampoco estaría mal. Pero bueno. De momento el escudo. Vale, te veo. Creo que yo mismo... Voy a morir. Creo que yo mismo acabo de cometer... Un suicidio. Acordaos lo que os he dicho. Bueno, sigo vivo. ¿Eso qué es? No, 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 no. No seáis así. Recarga. Vale, vale, vale. La construcción esta que me he echado rápido. Más o menos ha ayudado. Vale. Vale, vamos, vamos, vamos. Bueno, ya me estoy adaptando poquito a poco. Tal vez un poquito tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Espero que se esté grabando todo. Porque como no sea así... Me voy a cabrear. Perfecto, lo matamos. Queda uno, chicos. Uno que no tengo ni idea... De dónde está. Tiene que estar por aquí, tío. ¿What? Tiene que estar por aquí. No. Muero. Muero, chicos. Creo que muero. Muero. Me va a ganar. Y la zona se está cerrando a muerte, pero... Aquí nos quedamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, me he puesto muy tenso ya al final, tío. Me he puesto muy tenso. Pensaba que me ganaba. ¡Uh! El escopetazo que me ha metido... Para mí ha sido el desencadenante. Pensaba que perdíamos. Hemos cogido la altura. Ha tenido que... No sé por qué ha picado. Porque realmente todavía creo que podía seguir en esa zona. Tal vez la zona le estaba comiendo. No lo sé. Pero logramos ganar, chicos. Logramos ganar en esta plataforma tan extraña. Que como he dicho, a mí se me hace muy, pero que muy raro jugar. Noto todo un poquito más lento. Un poquito más tosco. Pero bueno, tal vez solo sean imaginaciones mías. Igualmente, ponerme por comentarios si vosotros jugáis a Nintendo Switch. Si realmente siempre es así. Y esas cositas. Espero que os haya encantado el vídeo, chicos. Y no olvidéis que tendréis unos cuantos clips al final del vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!